Miren que tenemos por acá, en esta ocasión encargamos estos collares que es el par de un corazón de mejores amigos En precio de oferta está en 23 pesitos, vamos a ver que tal está Y pues nos llegó en esta bolsita, el corazoncito nos llegó roto, nada más si creen, así es Cada collarcito tiene una mitad del corazón y vamos a sacarla de la bolsita para poderla apreciar mejor No inventé nada, apenas los estaba sacando de la bolsa y los iba a acomodar para mostrarles Y se me zafó este de un collarcito, es que viene enredado y solo lo saqué y ya venía así Voy a ver si se puede arreglar para mostrárselos bien, si no pues así se los voy a mostrar Ya analicé la situación, no está roto, solo que esta parte va adentro en la cadenita Entonces hay que colocarlo y listo, no pasa nada, no viene roto, solo no venía embonado el corazoncito en la cadenita ¡Tarán! Y bueno, después de la falsa alarma de que estaba roto ya quedó, ya están acomodaditos, ya están bonitos Y siento mucho alivio de saber que todo está muy bien Y bueno, ahora sí, tanta calidad, es una calidad media, brillan muchísimo lo que sí Los diamantitos obviamente son fantasía, brillan muy bonito, se ven muy padres La parte de atrás son así, ya están medio huecos Pero se ve bien, o sea, están muy bonitos, se embonan bonito Si tienes un mejor amigo y estás buscando que regalarle, esta es una súper súper buena opción Yo le doy un 10 de 10, tanto en precio, calidad y como se mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!